Universidad de Cádiz y ECOEMBES han presentado una nueva edición de Recapacicla, una iniciativa en la que participan además la Junta y la FAM en el objetivo común de promover la mayor conciencia e implicación con el medioambiente desde todos los ámbitos de la educación. Debido a esta situación de pandemia, los programas de esta décima edición de Recapacicla se realizarán por vía telemática, una alternativa a esta para seguir promoviendo el reciclaje en la economía circular que se confía que pueda favorecer una mayor participación de los universitarios. Sin duda alguna, las nuevas generaciones tienen un papel relevante en la preservación del entorno natural y son los verdaderos y van a ser los verdaderos actores del cambio. El reto es enorme y programas como este son esenciales para impulsar la transición hacia una economía más sostenible y más circular, donde el reciclaje de nuestros residuos tiene que ser una herramienta fundamental. Desde la Delegación de Medio Ambiente se ha incidido en su apuesta por este programa que se incluye en el Plan Regional de Acción 2030 en esta materia. En las distintas aulas de sostenibilidad o aulas verdes, con un gran éxito de participación. Y eso supone la introducción de la economía circular en nuestra sociedad y en el ámbito universitario es una pata fundamental. Por su parte, el alcalde de Cádiz, como representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ha respaldado esta apuesta de presente y de futuro por la sostenibilidad desde las instituciones públicas. La tan necesaria reconversión industrial debe cimentarse en un modelo verde y sostenible con el que poder generar empleo, con el que poder generar carga de trabajo y al mismo tiempo nos lleve hacia un consumo más respetuoso y responsable con nuestro entorno, más respetuoso y responsable con nuestro planeta. Por último, el rector de la UCA se ha felicitado por esta nueva edición de Recapacicla y la contribución que debe propiciar en favor del medioambiente desde el ámbito universitario. Lo importante es que las acciones formativas se lleven a cabo y podamos sensibilizar e implicar a toda la comunidad universitaria andaluza en la disminución de la generación de residuos. En las nueve ediciones ya realizadas del programa Recapacicla se ha formado a más de 29.000 estudiantes de las nueve universidades andaluzas que participan de esta iniciativa ecológica.